Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, después del parón que he tenido en agosto, he estado de vacaciones, me he ido de viaje y me ha sido absolutamente imposible grabar nada. Ya estoy de vuelta y, pues, para celebrarlo o no, para empezar fuerte, después de vacaciones, os he preparado un pedazo de vídeo que os va a encantar. Vamos a ver un revolucionario sistema de puntería, ¿de acuerdo? Todo por numeritos, pero que ya veréis que es súper sencillo, no hay que sacar ningún tipo de cálculo. Veréis qué chulo está y, bueno, según su autor, es infalible, no falla. Vamos a verlo. Este sistema trae, os presento, un kit que ha sido invención de este jugador. Ha sido ideado por Joe Draker y Mike Massey. Se trata de dos bolas para entrenarlo, ¿no? Una bola blanca y su bola objetivo. Como ya estáis viendo, hay muchos puntitos, numeritos, que ahora vamos a ver qué significa. De momento os voy a presentar el kit que lleva y de lo que se compone, ¿no? De momento nos trae bola blanca y bola objetivo. Nos trae un librito, pues, con toda la explicación de este sistema, ¿no? Y, pues, un montón de ejercicios y jugadas tipo para practicar cada uno de ellos. En este vídeo vamos a ver, pues, los más sencillitos para no hacer un vídeo de una hora, porque aquí te explica absolutamente punto por punto todo. No sé cuántas páginas lleva, son más de 60 páginas. En fin, os voy a explicar más o menos lo que consiste el sistema y ya, pues, si lo adquirís en este libro os explica todo al detalle. Y, bueno, además, estos jugadores pensaron en la gente que no tiene una mesa en su casa y idearon estas dos fichitas que simulan igual, que es incluso del mismo diámetro que las bolas y en tu mesa de tu casa, en una mesa cuadrada o rectangular, puedes, incluso jugando con una amigueta tomándote una cerveza en un bar, por ejemplo, pues, os ponéis las fichas en una parte, ¿no? Y, bueno, pues, si tenéis que intentar descifrar en qué numerito y en qué línea deberías apuntar para colar esa bola, por ejemplo, a X tronera, ¿no? Y, además, que se me olvidaba, aquí en las últimas páginas nos vienen como un par de chuletas que son recortables, se pueden despegar de aquí, para que, bueno, sepas, dependiendo del tiro que se te quede o que te deje tu adversario, sepas en qué línea número se encuentra esa bola y cuando más o menos te familiarices con cada una de ellas, ya no te hará falta ni las bolas ni esto, ya sabrás directamente dónde apuntar. Yo le he estado echando un ojo a simple vista y tiene una pintaza que ahora lo vamos a ver. Bueno, chicos, pues, antes de continuar, como ya sabéis, este producto es patrocinado y ofrecido por manuelgill.com, fiel patrocinador de este canal, Villa Junkie. Tienes en la descripción del vídeo, te dejo, como siempre, su página web y el link de compra de este kit, que para mi gusto lo he elegido yo y merece mucho la pena, de marca Aramid, con lo cual no debe ser malo. Ahora sí, vamos al lío. Bien, chicos, vamos a hacer un par de ejemplos. También voy a empezar con esta camarita, porque para este vídeo sí que es necesaria, para que veáis exactamente todos los numeritos, las rayas y todo lo que hay que hacer, ¿vale? Pues ahora vamos a pasar a esta imagen y vamos a comenzar. Bien, chicos, pues como vemos aquí en el libro, vamos a empezar a hacer un primer tiro de los más sencillitos que hay, que es en la línea 9. Aquí, en estos dos diagramas, nos explica cómo colocar tanto la bola objetivo, que es esta, la oscura, y la bola blanca. Aquí nos dice que todos los numeritos, o sea, primero os explico el tiro. Como veis, ese puntito negro es la bola objetivo y todos estos círculos simulan la bola blanca, ¿no? Digamos que tienes aquí, pues nos ha puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tiros para practicar con la línea de tiro número 9, que simularía una bola fina, ¿no? Como ya estáis viendo en el diagrama. Bueno, vamos a ver las bolas en sitio, los numeritos, porque aquí nos dice, como veis, esta es la parte numerada de la objetiva y esta es la parte numerada de la bola blanca, que siempre deben de ir enfrentados para poder sacar esa línea número, ¿no? Bueno, vamos a colocar tal y como pone aquí. Vamos a colocar las bolas tal y como pone en el diagrama. Los numeritos de la bola objetivo hacia afuera, los números 9 mirando a las bandas largas y el 0 hacia allá. Y vamos a empezar con un tirito normal, con blanca. A ver, esta bola iría un pelín más allá, aquí. Y la bola blanca, justo en este diamante, iría justo, pues, el 0 enfrentado hacia allá y los 9 también mirando, pues, hacia las bandas, ¿no? Bueno, ya tenemos este tiro, que aproximadamente, pues, está así, ¿no? Tal y como lo pone aquí, los numeritos enfrentados. Enfrentados, aquí los tenemos del 0 al 9, tanto por un lado como para el otro. Y en bola objetivo igual. Bueno, ¿de qué trata el sistema? El sistema simplemente, veréis qué fácil es, es conectar el mismo número de bola objetivo, conectarlo con el de la bola blanca. Por ejemplo, aquí ya sabemos que este tiro, evidentemente, si quieres colarlo, es un tiro muy fino. Tienes que darle, pues, en el punto 9, aquí, que es un tiro súper fino. Pues nada, nos venimos al punto 9 de la bola blanca, no el de este lado, sino el de este, que por este lado. Por eso tiene todo el arco del 0 al 9 para los dos lados, porque depende si es hacia un lado o hacia el otro donde quieres colar la bola objetivo, ¿no? En este caso, como quiero colarlo hacia allá, debo usar el 9 de este lado. Bueno, como ya sé que el número 9 lo tengo en esta esquina, simplemente tengo que trazar una línea imaginaria entre el 9 de la bola objetivo y el 9 de la bola blanca, ¿no? Y conectarlos entre sí. Intentar que impacten los dos 9s. Bueno, pues yo como ya sé que tengo el 9 en este lado de aquí, justo aquí, y el 9 del objetivo está ahí, pues simplemente tiro, conecto los dos 9s, y la bola va derechita a la tronera. Ahora que ya saben más o menos de lo que trata, que es súper sencillo, vamos a ver otro ejemplo de los que nos pone aquí en este libro. Pero esta vez, en vez de con el punto 9, vamos a cambiar y vamos a hacerlo desde el punto 8. Cuanto menos número tengamos, significa que más cantidad de bola cogeremos, ¿no? Así que vamos a practicarlo, como nos dice aquí la situación, de bola 8, o sea, de línea número 8. Vamos a ver, nos dice que pongamos la bola objetivo ahí. Y, por ejemplo, vamos a poner la bola blanca, que dice, pues en uno de los tines. Mira, vamos a cambiar esta vez, vamos a hacerlo de fina, pero hacia este lado, para que veáis que es exactamente lo mismo. La bola blanca está pegada a banda, y ahí. A ver si desde aquí lo podéis apreciar bien. Chicos, tengo que conectar. Esto es un tiro de línea 8. Aquí está el 9, ahí está el 8. De acuerdo que, si nos venimos aquí, hago la fantasma y apuntamos ahí al 8, vemos que efectivamente, va, no hay que golpear al 8 para que se cuele allí. Y, bueno, pues entonces, me vengo hacia el arco de este lado, busco el número 8, que lo tengo. Es el segundo, no sé si lo podéis ver bien, que está ahí. Pues tengo que conectar ese 8 en el 8 de la bola objetivo, que está ahí, porque ya está. Tiramos. Y colamos. Bien, chicos, esto es una primera pincelada de este sistema, porque conforme vayamos aumentando el número y alejando la bola blanca, va a ser más difícil. Como aquí dice el autor, que para él, el número 4, el tiro en línea número 4, es el más difícil. Y, bueno, pues no vamos a hacerlo todos, porque nos vamos a tirar aquí toda la tarde haciendo el vídeo, y sé que no os gusta que sea tan largo. Simplemente os quería presentar, pues este sistema, que creo que es muy bueno, porque realmente, si lo haces bien, no tiene por qué fallar. Y nada, también sirve para aquellos tiros muy difíciles, que siempre lo sueles fallar. Ponte esa situación de bolas, sacas el punto número con el sistema y tiras. A ver qué pasa. De momento vamos a dejarlo aquí, vamos a asimilar conceptos, y ya seguiremos en próximos vídeos, chicos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!